Dime cómo estás aunque la luna se haya vestido de gris Dime qué mentir no es apropiado, que me engaño solo a mí Sabes que me duermo en el letargo Sabes que muy pronto es demasiado para mí Dime qué de hacer cuando es todo para mí Aunque ya no tenga nada, nada te irá que decir Seguiré cultivando tu jardín Antes de que nuevas flores se deshacen para ti Llegaré a este poco retraso, el modo más inesperado Pero siempre llegaré Dime que la luna no ha cambiado, hoy es la misma de ayer Que algo de verdad en mis excusas te llegaba a enloquecer Que aunque yo no sea el indicado Que aunque tu futuro no lo veas junto a mí Yo de tu rincón sin molestar te alejaré Pero no olvides que siempre, aunque tarde llegaré Seguiré cultivando tu jardín Antes de que nuevas flores se deshacen para ti Llegaré a destruir con retraso, el modo más inesperado Pero siempre llegaré Seguiré cultivando tu jardín Antes de que nuevas flores se deshacen para ti Llegaré a destruir con retraso, el modo más inesperado Pero siempre llegaré Seguiré cultivando tu jardín Antes de que nuevas flores se deshacen para ti Llegaré a destruir con retraso, el modo más inesperado Pero siempre llegaré Seguiré cultivando tu jardín Antes de que nuevas flores se deshacen para ti Llegaré a destruir con retraso, el modo más inesperado Pero siempre llegaré Antes de que nuevas flores se deshacen para ti Llegaré a destruir con retraso, el modo más inesperado Llegaré a destruir con retraso, el modo más inesperado